¡Feliz! 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 Pá bajo una más. ¡Sima! 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 ¡Jesús! ¡Uno tuyo! ¡Vámonos! 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 ¡Llega Juan! ¡Un punto! ¡Sí, vete, sub, y estira! ¡Sí, vete, sub, y estira! ¡Sí, vete, sub, y estira! ¡Ahí, vete, vete! ¡Vamos, blanco, va! ¡Queda con partidio, va! ¡Queda con partidio, vamos! ¡El congreso de Arte! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Escuchame, escuchame, escuchame! ¡Más que resuelve a la muerte, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una de sub, va Segunda, ganala Ganala, ganala, ganala Venla Ahora es cuando hay que aparecer Ahora es cuando hay que aparecer Va, eh No se escapa, ahí va, va, va Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Buena, buena Buena Eso es Vamos, vamos Vamos Igual, igual Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos Eso es Sigo, sigo, sigo La marca La marca Listo, listo. ¡Felix! 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 ¡Pens euros! ¡Pens Premium, ¡Felix! ¡Felix! ¡Vamos Eli, vamos, vamos! ¡Soli! 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 Néstor, Néstor, equipo campo contrario, campo contrario. Sácalo, sácalo, sácalo. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tranquilo, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué bueno, hijo! ¡Qué bueno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba uno! ¡Solí! ¡Despeja a banda, nene! ¡Despeja a banda, Solí, siempre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está abrazando! ¡Arriba uno! ¡Venga, venga! ¡Segundo! ¡Atrás! ¡Arriba uno! ¡Atrás! ¡Gol! ¡Venga, venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Está abrazando! ¡Arriba! ¡Venga, venga! ¡Segundo! ¡Andréa, lo tiene! ¡Algo! ¡Atrás! ¡Gol! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está abrazando! ¡Arriba uno! Destiny 2 Dale, vamos, chico Sigue, sigue, sigue la ayuda, va Dale peli, dale, dale peli tú llegas Juan tú llegas Juan tú llegas intenso campeón tú llegas intenso va va llegando Antoñito llegando 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 va va llegando llegando Antoñito eso viene su campeón tenso tenso adelante Fuera 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 Antonio ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ernesto! ¡Ernesto Lucas! ¡Fuera compañero! ¡Fuera compañero! ¡Fuera compañero! ¡Fuera compañero! ¡Fuera compañero! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Uno tuyo! ¡Uno tuyo! ¡A la verdad! 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 ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue Antonio ahí! ¡Atento Ernesto! ¡Atento lo que nos da por atrás! ¡Nesto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Raparilla! 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 ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Pero hacia adelante! Eso, eso, eso es. ¡Cuántos más! ¡Guau! ¡Cuántos más! ¡Cuántos más! ¡Cuántos más! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos de los trabajadores! ¡Atento, atento! ¡No puede lanzar! Sobre él, ¡protegente! ¡Protegente! ¡Hay que crecer ahí! ¡Viva, va! Ahí hay que crecer Ahí hay el momento de hacerse hombre De crecer, de tenerla, de querer Va Lleva Llegado Llegado, tres minutos Juega, juega Néstor Néstor Dale, dale superioridad Félix solo Hilo, hombre libre Hombre libre El pilato, y otro lado, otro lado ¿Sí? ¿Ustedes? ¡Todo! ¡Bien! 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 ¡Enorme mano! ¡Enorme la salida por allí! ¡Salí! ¡Enorme la salida! ¡Cima! ¡Cima! ¡Culo! ¡Cima! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale sana! ¡Qué grande es Sanabria! ¡Qué grande! ¡Col! ¡Eso! ¡Esto! ¡No golpea! ¡Eso! ¡Uno! ¡Cuidado lo que te da la espalda! ¡Ari! ¡Ari, por favor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sin falta, sin falta! ¡Lleva! ¡Sigue! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡No avanza! ¡Dale! ¡No! ¡Eso es! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Antonio, detrás! ¡Sí! 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 ¡Muy rápido! ¡Ahí no! ¡No! ¡Juego al otro lado! ¡Juega! ¡Juego! ¡Juego! ¡Hombre libre! ¡Hombre libre! Quédate, Franco, quédate, que te llega la bolita. Quédate. ¡Encima! ¡Encima! ¡No lanza! ¡Dale! ¡Encima! 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 ¡Uno! 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 ¡No me relajo! ¡No me relajo! ¡Sí, maluque! ¡Tenso, tenso, tenso, tenso! ¡Tenso, tenso! ¡Tenso! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Qué bien, Juan! ¡Qué bien! ¡Bola, bola! ¡Qué bola! ¡No! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Qué bien! ¡Soli! 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 ¡Soli siempre! ¡Soli! 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 ¡Soli!